de la ciudad de la ciudad de Pues no sé si llamarle campeonitis pero no encuentra todavía el rumbo de la temporada Hoy apenas sacó un empate en la cancha de Aguascalientes 2x2 con el Necaxa y ha sumado su segundo punto de 12 posibles y es penúltimo en la general Estamos en la jornada 4 y el torneo mexicano permite que haya recuperaciones y Monterrey puede terminar siendo campeón sin ningún problema a pesar de este inicio Hablaremos también de Rodolfo Pizarro que está mañana ya prácticamente va a colocarse la número 10 del Inter de Miami Hablaremos del Barca a causa polémica y también de Cruz Azul, Siboldi ratifica que Corona será su portero titular el sábado contra el Pachuca Saludo con mucho gusto en la mesa a Mauricio y a Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien David, buenas noches, fuerte abrazo para todos, feliz cumpleaños Rafa Hombre, gracias Felicidad Rafa Puente Gracias Rafa Puente cumple el mismo día que Cristiano Ronaldo Sí Más o menos Unos cuantos más Más o menos tiene, y que Neymar Más o menos tiene la misma clase y número de seguidores Y dinero también No, eso es, estamos cortos Creo Es poco lo que yo le llevo en edad Que cumplo 70, ¿eh? Para lo que él me lleva en billete De acuerdo Ahora, Rafa no se ve de 70, ¿eh? Rafa se ve con 2 No, no se ve muy joven Rafa Como siempre, muy atlético, muy bien Hugo Sánchez, ¿cómo estás? Buenas noches David, compañeros, buenas noches ¿A qué edad le ves a Rafa tú? Yo veo Rafa de 69 y pico Más o menos 69 y altas Felicidad Rafa Gracias Profe Mario Carrillo, profe, ¿cómo está? Bien compañeros, muy bien, felicidades Me uno a esta felicitación ¿Usted vio jugar a Rafa Puente, profe? Sin duda, lo vi, claro que lo vi ¿Sí? Gran portero Sí, buen portero Uno de los mejores en la historia del fútbol mexicano Sí, no lo vi tanto, pero sí, sí lo vi Sí lo vi, claro que sí Gran portero Yo sí lo vi Yo sí lo vi Y efectivamente Y me tocó preguntarle un día, ¿te acuerdas? En la cancha de América Cuando él estaba en la selección Ah, mira De Diego Mercado Hubo un partido Hubo un partido Ah, pues en esa En ese Que se hizo En el set de capacidades No, en Coapa En Coapa fue Me acuerdo perfecto Hubo ahí Estaban en América Ya, por lo menos No te hizo ni un gol hubo Y eso ya es ventaja No, me amenazó Porque estaba fuerte, fuerte Bueno, vamos con Rayados Señores Ya no hay más partidos pendientes En el torneo mexicano Este era un partido pendiente También de la jornada uno Mauricio y May Y hoy en Monterrey Igual que en la Ligilla Sufrió un poco O mucho en Aguascalientes ¿No? Sí, normal Para dos equipos Me refiero a Rayados América Dos equipos que llegan a la final En el mes de diciembre Cuando hay de por medio Una final de Mundial de Clubes Les cuesta trabajo Arrancar el siguiente torneo De esta manera Miguel Ayun En una muy buena jugada colectiva Ponía en ventaja Al conjunto de suerte Sí Porque viste La pelota le pega En la rodilla A Jostro A Jostro Sí Cambia la trayectoria Y le salió Que inmejorable a la Jostro Aquí se marcó Foul Ni siquiera se tuvo que ir al VAR ¿No? No se va al VAR Es penal Para mí se equivoco El árbitro Porque era segunda amarilla Para Maxi Messi Era segunda amarilla Correcto Y ¿Por qué no le sacaron Una tarjeta amarilla? ¿No? No lo sé todavía Y el VAR Y el VAR no está por ahí Para decirlo Lo que pasa es que el VAR No se puede con tarjeta amarilla De acuerdo Y aquí también muy afortunado Autogol La verdad Monterrey Y parecía que con esto Resolvió el partido Fue un claro autogol De Arce Fernando Arce Pero ya salió el juego Jesús Gallardo había encontrado Ya una avenida Por ese costado Minuto noventa y tres Casi Pero viste ¿Vieron quién conecta de cabeza? El cachorro Montes Sí En defensa Aparentemente Para despejar Y terminó Poniéndsela De pared a noya Increíble Bueno El Monterrey El Monterrey Tiene dos puntos apenas Profesor Carrillo Sí En cuatro fechas completas Ya el Monterrey También Es penúltimo En la clasificación Solamente debajo De Monterrey Está aquí en el ¿Quién está debajo De Monterrey? Monarcas Morelia Que tiene un puntito No, mis compañeros Lo dicen bien Terminaron tarde El América Monterrey No tienen pretemporada No descansaron Es difícil Que logren una consistencia Estos equipos Los Tigres Es difícil Pero con esa clase De plantel Profesor Sí Es que Mientras Ellos estaban peleando Una final Los otros estaban Haciendo una pretemporada Es decir Otro sentido Anímico Otra fuerza Otro fútbol Por eso Vemos a los equipos En último lugar Los primeros lugares Los que prepararon La pretemporada Los vemos mejor ahora Pero yo lo que pude rescatar Es esta jugada De Monterrey Que viene precedida De una De una falla De Necaxa Que no finaliza Bien las jugadas Por ejemplo Esta Que no la finalizan bien Y después A máxima velocidad Es lo que tiene Monterrey Sigan a este hombre Charlie Rodríguez Que hace un pase De una calidad Tremenda Porque aparte De la velocidad Y aparte de ir Dos delanteros Jensen Este pase Fue todo Un pase Y de ahí Ya viene Como finaliza Miguel Ayun Esta fue la mejor jugada Que hizo Monterrey En todo el torneo En lo que lleva el torneo Se ensució un poco al final Con el rebote Nada más Bueno la intención De Funes Mori No es hacer el gol Él piensa Que lo van acompañando Y busca poner la pelota El contacto En el achique Del portero En la rodilla De Josgar Es lo que cambia La trayectoria Y le queda Digo Como venía Para el golpeo Que tiene La Ayun Sin problema El Monterrey Perdió Estaba viendo aquí Los partidos Perdió con Pumas 1-0 En la capital Perdió con Querétaro En casa Dos por uno El último resultado En casa Y ahora empata Con el Necax En este partido pendiente Monterrey va a la cancha De León Que ahora está como líder general Hugo tú lo ves Con pesimismo Este inicio O es algo normal Fíjate que en el fútbol mexicano Es algo normal Desde que son los torneos cortos Quiero recordarles Que afortunadamente Pumas y León Somos los únicos Bicampeones Sí ¿Qué significa? Que no da tiempo Entre el final De un torneo corto Y el inicio del segundo Porque los que llegan A la final Pues hay un desgaste físico Tremendo Y si le añades El mundial de clubes Para el Monterrey Pues obviamente Afecta En tanto el viaje Como el desgaste físico Y mental también Ahora Lo que me sorprendió En esta temporada Fue lo del tema Del América Y del Monterrey Que pidieron Que se aplazara La primera jornada Precisamente por lo mismo Para darle a los jugadores Un poquito más de descanso Y que así pudieran arrancar Relativamente mejor ¿Qué estamos viendo? Que el Monterrey No está arrancando Lo fuerte Que su plantilla Dicta Que debe estar mejor Posicionado De lo que está ahora Sí, de acuerdo Y en América Tampoco comenzó bien Digamos Ha sacado mejores resultados Sobre todo el triunfo De anoche en Puebla Lo decía Miguel Herrera Lo decía Miguel Herrera Con el equipo Leo Suárez Que apenas está adaptando Los lesionados En el caso de Ibarra Lo que ha sucedido Con Roger Martínez Pero Monterrey Sí tiene jugadores Sí los tiene Ahora, ¿te acuerdas David? Que previo a Navidad Hablábamos de la mala planeación Del fútbol mexicano En ese segundo torneo En el torneo Que cierra en diciembre El torneo de clausura Bueno, hoy todavía repercute Y le repercuta Rayados Y le repercuta América Esa mala planeación Porque si Si el equipo Que va al Mundial de Clubes O sea, si Si el torneo del fútbol mexicano Se acaba una semana Antes de la final Del Mundial de Clubes Tienen tiempo suficiente Para descansar Y para la pretemporada Ahí está la clave Lo que está diciendo Mauricio La planificación Del calendario Lo hicieron mal los directivos Sí, de acuerdo Ahora, quiero recordarles En este caso, Mario El tema de Cuando salimos bicampeones Recuerden que nosotros Salimos campeones Contra Chivas Aquí en Ceú Pero en el siguiente torneo Nos costó mucho trabajo Entran como octavo Entramos en noveno Pero que luego Que por ser tercero Entramos en octavo Eso no quita Lo que vamos a decir Que tienen parque Monterrey tiene parque Parque significa Jugadores De jugadores Y de calidad y de talento Como para que empiecen mal Como pasa con Tigres Y luego ya vayan Enderezando el rumbo Y vayan haciendo La pretemporada Dentro de la temporada Cosificando algunos Jugando con otros Ahora ya jugó Basanta Es decir Le está dando Esta justificación Vamos con el tema De Pizarro Pizarro mañana Nos aseguran que mañana Va a viajar a Miami Y que por la noche Sería presentado Con el Inter de Miami El equipo de David Beckham Pero al interior De Monterrey Hay un lío auténtico Un lío verdadero A nivel directivo Administrativo Resulta que el Monterrey Compró a Pizarro En 14 millones de dólares A las chivas Tuvo que pagar el IVA Pagó 16 millones Doscientos cuarenta mil dólares Ha vendido a Pizarro En 19 En 12 millones de dólares Fue en 12 12 millones de dólares Eso apuntaba a la cláusula De rescisión del contrato Monterrey quería que le pagaran el IVA Dijo El estatuto dice O lo que dice en el contrato En la cláusula de rescisión Dice que no hay que pagar IVA Que son 12 millones Y nada más Y la MLS está Envió un escrito A la Federación Mexicana del Fútbol Para que la Federación Mexicana del Fútbol Presionara en el asunto Pero entonces Venía con una muy mala información Porque si tú te acuerdas David En esta mesa un día Héctor Huerta Comentaba Que Pizarro tenía un precio Para el fútbol mexicano Y un precio En caso de que hubiera un equipo Del extranjero Se pensaba en Europa Y luego se habló De una venta De 19 millones 200 mil dólares Y la realidad Son La gente La gente que está manejando La operación Me dicen que son 12 millones de dólares Cerrados Porque desde que ellos llegaron Cuando llegó Pizarro a Monterrey Le dijo al Monterrey Me pones la cláusula de rescisión baja Porque yo me quiero ir Al fútbol europeo Pero eran Eran exactamente 20 y 15 20 para el fútbol mexicano Y 15 para el exterior Le aseguraron hoy Rafa Que solamente hay una cláusula de rescisión Solamente y es de 12 millones Para el mercado que sea Oye David Suena raro ¿no? Conociendo a nuestros paisanos Los regiomontanos Que un negocio De acuerdo No les cuadre Es raro Y Hugo perdieron en dos años 4 millones de dólares Por eso Es raro Ahora no sé si les dieron baile Los gringos O nuestros primos Del norte En cuanto al tema De que el negocio Lo quieren hacer ellos Imagínate que La temporada que haga Rodolfo Pizarro Ahí en Miami En el MLS La rompa Y venga un equipo europeo Y diga 30 millones por Pizarro El negocio Lo van a hacer ellos No Monterrey Cuidado La pregunta aquí profe Es por qué no juega Pizarro en rayados Yo a mí me extraña mucho A mí me extraña mucho Porque yo tengo La imagen de Pizarro Para mí es uno de los mejores Juegos que tiene México Para mí Y es uno de los jugadores Que tiene una característica Diferente a todos Este chico Me acuerdo que en Aguascalientes Entró Hizo una jugada Por el lado derecho Y le puse el pase a Funes Mori Que fue la calificación Para Monterrey De acuerdo De acuerdo Bueno Este chavo tiene estas cosas De la manera en que juega el turco No le encaja Porque pues Juega a otra velocidad Tiene otra dinámica Marca Este ya llega sin aire A la hora de Tener la pelota Es decir No la tiene Tiene que bajar A recuperar la pelota Él necesita otra posición A mí se me hace muy raro Que no juegue Tenían que optimizar Porque es un jugador De otra característica Muy valioso para mí Por eso él se quiere ir Él sabe que no va a jugar Con el turco Por eso se quiere ir Y lo que dice Hugo Que lo dice muy bien Se va a ir a Europa O por lo menos La intención es estar más cerca No es más cerca Es parte del acuerdo Con el propio David Beckham O sea Si voy una o dos temporadas Quiero pensar una La rompo Una muy buena temporada La rompo en Miami Y después tú eres el puente Para que yo llegue al fútbol de Europa Entendiendo la edad que tiene Rodolfo Pizarro Ahora ¿Por qué no jugaba en Monterrey? ¿O por qué dejó de jugar en Monterrey? Porque también vino a menos Esa es la realidad En el Mundial de Clubes No tuvo una buena participación Y en la propia liguilla El fútbol mexicano Se quedó corto Eso es raro Pero hasta desentonó Pero Rafa Para lo que hizo en el Mundial de Clubes Monterrey Y conscientes de la calidad de Pizarro Si queda de ver Claro Ahora Rafa ¿No tiene el estilo de juego de él? ¿No es un estilo que vaya de acuerdo con lo que Mohamed plantea en el campo de juego con su equipo? No, bueno Porque por ahí dicen que como que pierde un tiempo Que a Mohamed no le gusta perder ese tiempo Le gusta ser más vertical Bueno, lo que pasa es que digo Aquí es un poco cuestión de apreciación A mí me parece que siendo un jugador con enormes condiciones Es un jugador que acarrea demasiado la pelota Y que busca, a veces abusa en el regate individual Entonces cuando sale del regate como que pierdes un tiempo O pierde un tiempo tu equipo Para que el rival se pueda acomodar un poco mejor Yo siento que ese fue el motivo Ahora, que hay un desacuerdo O un desencanto Entre Turco y Pizarro No tengo la menor duda Eso puede ser Porque se vio muy claro en Ciudad Universitaria Sí, lo que iba a comentar Rafa era precisamente eso Una cosa es que el entrenador tenga como No obligación, pero sí como trabajo, Mario Que un equipo te contrata para dirigir ese equipo Y tú dirijas a los jugadores que tiene el equipo Porque no eres un Guardiola Porque no eres un... ¿Quién puede ser los otros? Mourinho 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 que dice Yo solamente voy a ir a este equipo Y quiero que me contraten a este, a este, a este, a este Y le traen 6, 7 jugadores Y le traen los más caros y los mejores del mundo No, estamos hablando de que es un equipo Que ya tiene un plantel de mucha calidad y de talento Y que tú tienes que sacarle Adaptarte a los jugadores que tienes Haciendo el esquema táctico que más provecho le puedes sacar A esos jugadores ¿Qué pasó? Que si tú quieres imponer tu estilo Y a los jugadores que no van en ese... No encajan en ese estilo Es lo que dijo Mario hace un momento Hay que ubicar a Pizarro En el lugar donde se le pueda explotar sus cualidades Porque a lo mejor en las que estaba jugando anteriormente A Mohamed no le gusta Sí, pero lo que pasa es que no le ponemos a reclamar nada a Mohamed Porque fue campeón No, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero Pizarro, fíjate Desde que empezó en Pachuca Siempre se contempló como material de exportación Correcto Y ojo, que sus inicios en Pachuca siendo volante Yo lo debuté, Rafa Yo lo debuté Y jugó luego mucho tiempo con Enrique Mesa de lateral Y que se agregó La verdad es que se agregaba al ataque Y luego se fue consolidando ¿Cómo lo ven en la MLS? No, bueno, yo creo que tiene condiciones para jugar en cualquier parte Pero en la MLS va a encontrar la misma posición que tenía México Yo te voy a decir algo Para mí, sin comparar qué liga puede ser mejor que la otra Yo pienso que hay mucho más intensidad en la MLS de cómo se juega en México Pero hay más fallos Es un poco más de corte europeo La liga de Estados Unidos Comparada con la liga del fútbol mexicano En mi opinión Bueno, qué interesante Yo creo que él, para mí, tendría que jugar Es decir, al margen de Como no estamos día a día aquí en la mesa es bien fácil Pero lo que estamos viendo es Optimizarlo Es de los mejores jugadores que tiene México Para mí Claro En selección nacional Es titular con El técnico nacional Con Tata Martínez Sí, señor, es titular Pues la segunda parte del año ya no lo fue ¿Mandé? La segunda parte del año ya no lo fue Bueno, pero Del año pasado Bueno, pero es un jugador Es un jugador que está en la lista Es un jugador que está en la lista Diferente Hay que utilizar Ok, pero ¿en dónde lo utiliza? En cualquier posición Un jugador de este Bueno, bueno Puede jugar Por eso te lo pregunto Por eso te lo pregunto Porque cuando arrancó el ciclo Que van a marcar a correr Por eso Yo no jugaba con Cuauhtémoc Por eso te lo pregunto Porque cuando arrancó el ciclo de Martínez Y darle una prioridad a un jugador Que me daba una profundidad y una claridad Pero no lo podía marcar De atear el derecho de Cuauhtémoc Ahora Cuando arrancó el ciclo de Martínez Rodolfo Pizarro fue utilizado Como volante por derecha En un 4-3-3 Sí Y esa posición terminó siendo Duriel Antuna Sí, bueno Pero Pizarro tiene más calidad Que Antuna Bueno Vamos Pizarro es más futbolista Que Antuna Sí, cómo no ¿En qué posición? A ver La que tú quieras Pizarro Es que yo creo que Pizarro Va a ir por dentro Pizarro Detrás del delantero Pizarro llega a Qatar Claro, detrás del delantero Sí Por supuesto Detrás del delantero O como un interior O como un interior Sí Estando aquí en esta mesa Le preguntamos Y yo de forma directa Oye, tu entrenador te ha dicho En qué posición es donde te sientes más cómodo Para destacar en tus Por tus cualidades Dice A mí me gusta Detrás del delantero Puedo jugar por derecha Y hasta por izquierda Pero detrás del delantero Sí, claro Es en la posición donde me siento más cómodo Porque tengo la libertad Absoluta De estarme moviendo por derecha Detrás del delantero Y por izquierda El entrenador Si tiene un esquema táctico De 4-3-3 Y lo metes a una posición En la cual tú ves Que otro jugador Rinde mejor que Rodolfo Pues mete al otro Que fue Antuna, ¿no? Que fue Antuna Ahora Que puede ser el de Cate Son muy incomparables Los dos jugadores ¿Incomparables? Sí, con todo respeto Para Antuna Antuna costó 12 millones Sí, pero bueno Está iniciando Son de las cosas raras Que luego pasan En el fútbol mexicano De acuerdo Los capricos Bueno, no los caprichos Chivas apostó por ese jugador Y sabemos que el precio Para Chivas es otro Si el interés Estuviera centrado En cualquier otro equipo Pero espera una quita Rafa, con los datos Que tenemos hoy en día ¿El Guadalajara Pudo haber ido por Pizarro De regreso? Que para mí Hubiera sido lo mejor Por supuesto Pudo haber ido por Pizarro De regreso Pero eso sí Si paga la cláusula Ir por Rodolfo Pizarro En la venta En la venta Sí, pero en el saldo Ahí cometió Supones tú eso Es que si ponen la cláusula De veinte millones de dólares ¿Quién lo va a pagar, Hugo? Bueno, sí Vean esta lista Siete millones Vean esta lista Que está interesante Lo que pagan de la MLS a Europa Miguel Almirón Se fue al Newcastle Jugaba para Atlanta Veinticuatro millones Alfon ¿Son millones o miles? Son millones Pero esos son millones De euros De euros De euros, correcto Se paga bastante Pero pues fue nada más El más alto Los demás son de diez Ocho, cuatro, dos Ahora ¿No les parece que Ha sido como Se paga mejor Por los jugadores mexicanos En el mercado interno Dios mío Pero No, pero yo creo que También es un problema Y por el cual no han salido Más mexicanos Sí, por el cual no han salido Más mexicanos Es interesante Pero mira cómo se venden Edson Álvarez Quince millones de dólares Diego Lainez De euros De euros De euros Nueve millones Mateus Uribe Correcto Que fue de la América Nico Castillo Siete punto ocho millones Lo vendió Pumas al Benfica En promedio pagan más Del fútbol mexicano Para ello Claro, claro En promedio Bueno Es que la MLS También tiene una condición Económica muy rara Todavía Muy mercado Muy controlado ¿No? Yo creo que va Le paga bien Muy bien a algunos A otro respaldo animal Que son tres por equipo Claro, claro, claro Y los tiempos, David, también De competición Ahora, el tema de las cláusulas, David En México como que los equipos No estaban tan familiarizados con eso De acuerdo Acuérdate cómo se le fue Pavón al Valencia Sí A Monterrey Sí, sí, sí Por no protegerse con una cláusula de rescisión De acuerdo Ahora pusieron cláusula Pero pusieron más baja De lo que lo compraron Sí O sea Es increíble Increíble lo que hizo Rayados Muy mal negocio Y como dice por ahí el profe Lastimó la fama de Monterrey Tienen fama de hacer buenos negociantes ¿No? Lo dije yo Ah, lo dijo Hugo Es verdad Bueno Se la vamos a cargar a Gómez Junco Vamos a una pausa Y regresamos con El VAR Ahora resulta que Ya no solamente es culpa del árbitro También es culpa del VAR